Saludos, espero que se encuentren súper bien. No quería que se terminara el día, el Día Internacional del Libro y de la Lectura, sin leerles un fragmento de Por la Rota Escarlata. Esto es una novela de Amanda Rea, en traducción de Patricia Sheikhan Robert. A este libro le he dado una caña, que se me escondió, lo he estado buscando todo el día. ¿Ven? Le he dado caña, y le he dado, y le he dado. Y entonces lo acabó de encontrar, y el fragmento que le quería leer dice así. Entonces el señor Méndez le tomó la mano y la puso en su regazo. Pene, dijo. Pene, ¿entiendes? Fabiana sacudió la cabeza y quitó la mano. Él se rió. Suficiente, muchacha, puede decir. La despidió con un movimiento de su gran madre. Esa noche, Fabiana no durmió. Estaba acostada palpando las partes de su cuerpo. Sus labios se movían, formando aquellas palabras extrañas. Temía que de alguna manera hubiese decepcionado a su majestad. Al día siguiente, cuando le sirvió el café, como siempre, no hubo sonrisa. Tampoco un saludo. Solo un movimiento de cabeza. Ni siquiera la miró cuando colocó la bandeja con el café, con mucho cuidado, sobre la mesita de caoba. Haciendo una pequeña reverencia, como le había enseñado la señora Méndez. Por tres días, la trató con indiferencia, hasta que ella no lo pudo soportar más. Disculpe, señor. Dijo. Disculpe. Disculpe. Perdónenme. Esta novela es una novela fuerte, pero es una novela increíble. Por la ruta escarlata de Amanda Gea, en traducción de Patricia Sheffer-Roder.